Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal y esta vez les traigo a Bomber.io Y espero que les guste el video y también espero que les gusten mis intros que estoy haciendo Que hice más bien, la hice apenas en la noche y vamos con el video Vamos a tratar de ganar dos partidas, si está difícil, se los recomiendo el juego, me gustó mucho y de todo Y decidí traerlo al canal porque me gustó obviamente Vamos a tratar de ganar, esta victoria es de nosotros amigos, estamos bien grandotes Ok, 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 si te pegan en la cosita esa de la naranja vas bien rápido y te puedes como suicidar No, 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 hicimos cuatro matanzas y calificación dos Perdónenme por los videos, siempre los mejores videos Los anuncios, perdón Ok, hay que ganar dos partidas No, vieron, está difícil, casi siempre me desesuido, no sé por qué Vamos allá, vamos allá No, me mataron No Paso en perdida de dinero Hay que tratar de ganar a mi voz ¿Ese se llama Pup? ¿Ese se llama Pup? ¿Vieron? Le pegué y fue ¿Vieron cómo fue? Ay, ay, ay Ven aquí Nos matamos, nos matamos No, 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 ese grande nos mató Me empujó y empujó el otro No Maldita sea, ven aquí a Estados Unidos Odio a Donald Trump Ay, casi nos suicidamos, amigos Ah, sí, nos matamos No, 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 me mataron, me mataron, me mataron Me pegaron en la cosa naranjada Sí está difícil Como ven, sí está difícil ganar Llevamos dos minutos y cincuenta segundos Tratando De ganar Ok, lo matamos No, vieron, vieron Casi siempre me suicido No Ok, ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Pero aquí, no Me mató Me mató Me mató ese grande Me mató ese grande No Ok, no Vamos a tratar de ganar Amigos Hay que tratar de ganar Tenemos que ganar No, no me maten, por favor No me maten No, me mataron Me mataron ¿Por qué me mataron? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí Bueno, se suicidó Bueno, se suicidó Presito Lo matamos Lo matamos Lo matamos What the fuck Lo matamos Lo matamos Vamos a matar Lo matamos Quedamos yo y él Quedamos yo y él Se suicidó Sí, gracias amigo Por suicidarte Gracias, gracias amigo Ok, todavía no se acaba Todavía no se acaba Tengo que ganar Otra vez Ok Hay que tratar Oh ¿La isla cambió? No soy yo No, sí La isla cambió Pero podemos irnos hasta Ah Qué bueno que no hay Que no está Tan largo Porque si no ¿Cuándo encontraría Mis enemigos? Y vamos Matamos a dos No más Y la mención es dos Ah, ah, ah No, 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 no Este grande Este grande me va a matar No Sabía que este grande Me iba a matar ¿Por qué nos mataste? Te crías muy grande Maldito Te voy a matarlo No, mierda No pude No pude Este juego también está frío No, yo no quiero ir al playster Ok Hay que tratar de Ganar otra vez, amigos Venga, venga Nosotros podemos No hemos matado a nadie No Hay que tratar Esto está difícil Ok Matamos a alguien Ok Ok No Todos eran chiquitos Los podía matar No 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 Otra vez What the fuck Ok, amigo Lo único que sé Que tiras mi mala Adiós Tenemos que ganar No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Por qué? Vamos, tenemos que ganar, amigos Tenemos que ganar Tenemos que ganar dos veces Eso, lo matamos, lo matamos Ahora sí voy a hacer kills Órale, 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 váyanse todos al infierno Malditos ¡Aaah! ¡No! ¡Nos mató! ¡Nos mató, amigos! Yo creo que también se ha hecho No, ¿por qué? Estuvo que matar ese imbécil ¿Por qué? ¿What? ¿Se ofrecí un poquito? ¿Ahorita? ¿O no? ¡No! ¿Por qué? ¡No puedo ganar! ¿Por qué? Maldito sea Venga, venga Nosotros podemos Nosotros podemos Venga ¡Aaah! No No Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo ganar otra vez Yo puedo ganar otra vez Yo puedo ganar otra vez ¿Es que nos tenemos que suicidar para cada cosa? Lo matamos Lo matamos Que lo matamos ¡No! ¡Los mató! Eran puros grandotes No iba a poder ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? Ven aquí, Kevin Kevin, ven aquí Voy por ti, Kevin Kevin, ven aquí ¡Kevin! Wow, ven aquí Wow, ven aquí Wow Wow, ven aquí Te voy a matar Wow Te voy a matar Wow 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 Ven aquí Wow Burri ¿Cómo te llames? ¿Me matamos, amigos? ¡No! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¿Por qué me mataron? Ven aquí, Shining Ven aquí Es de Sheena Ven aquí, Sheena Lo matamos a Sheena Matamos al otro Acá hay otra de Sheena Lo matamos ¡Nos vamos a... ¡NOOOO! No sé si damos, amigos No, otros podemos, amigos Otros podemos Somos el más grande Soy el más grande que diga No, no, no ¿Por qué te tenías que atravesar? ¿Por qué? No sé cómo si no me gusta, eh Podemos tratar Ese juego, pero no Tenemos que ganar, tenemos que ganar ¿Por qué? No puedo ¿Por qué? Creo que ya no voy a poder ganar, amigos Esta ronda Y ya Vamos a dar todo nuestro esfuerzo, amigos Amigos, que diga Que ganamos Que ganamos Bueno, amigos Nomás podemos tratar de ganar Una vez Eso está bien Espero que les haya gustado el video Adiós Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!